Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os voy a traer la reseña de Harry Potter y el legado maldito. Antes de empezar a hablar del libro, y para que en este vídeo no todo sea malo, me gustaría enseñaros algunos de los regalos que me hicieron por mi cumpleaños, que además tienen mucho que ver con Harry Potter. Es el funko de Harry Potter, yo tenía en mi lista de deseos el funko de Dumbledore, por lo visto lo pidieron, pero llegó el funko de Harry Potter. La verdad es que yo nunca había visto ninguno tan de cerca y tienen todos los detalles, hasta las rayas de la corbata y el escudo, son buenísimos la verdad. Luego también la taza de Hufflepuff, que al final no la voy a usar para beber, la voy a usar para poner unos lápices. La verdad es que yo no sé cuál es mi casa de Howard, ya podía hacer un vídeo para descubrir cuál es mi casa de Howard. Y luego la pulsera de Harry Potter con las reliquias de la muerte, las lechuzas y la snitch, muy mona. Mira, parezco una youtuber de moda. Bueno, ¿os ha gustado Harry Potter y el legado maldito? ¿Sí? ¿No? A mí no mucho, la verdad. Para completar mis regalos de cumpleaños, me autorregalé Harry Potter y el legado maldito, muy mal, podía haberme comprado cualquier otro libro y me hubiera ahorrado el disgusto de leerlo. Tampoco os voy a contar nada del argumento porque ya lo sabéis. Que no os eche para atrás que sea la transcripción del guión de la obra de teatro. Se lee muy rápido, se lee muy fácilmente. Yo no he leído muchas obras de teatro porque la verdad no me llama mucho la atención, pero la verdad es que esta tiene una estructura que se lee muy fácilmente porque además las acotaciones están narradas como en forma de novela y eso le da mucho ritmo y luego además en cuanto encajas a cada personaje con su personalidad y con el papel que tiene dentro de la obra, se lee muy rápido porque ni siquiera tienes que leer quién está hablando y prácticamente se lee como una novela. Se puede leer, yo me lo leí en dos tardes, pero vamos, si hubiera tenido tiempo me lo hubiera leído en una. Poco más le he visto de bueno. Bueno, sí, el personaje de Scorpius Malfoy, que como todos sabéis es el único amigo que tiene Albus Severus en Howard, es un personaje maravilloso, está la verdad muy bien escrito, muy bien creado, yo creo que es todo lo que a los fans nos hubiera gustado o les hubiera gustado porque a mí Draco me gustaba tal y como era, pero yo creo que es un poco como nos hubiera gustado que hubiera sido Draco. Es un niño inteligente, simpático, ha sufrido mucho, lo ha pasado muy mal, sus compañeros le señalan porque hay rumores de que él es el hijo de Voldemort y la verdad es que es una persona muy optimista y que siempre está pendiente de su amigo, no al revés, porque su amigo es tremendamente egoísta, pero bueno, sobre eso volveré más tarde. Y la verdad es que es un personaje que te gusta y yo diría que es de lo poco bueno que tiene el libro. Esta opinión que voy a dar es mi más humilde y sincera opinión. Me gustaría poder decir otra cosa del libro por el cariño que le tengo a la saga, pero es que no puedo decir otra cosa. Contiene spoiler, así que si no habéis leído el libro, ved del vídeo bajo vuestra responsabilidad y yo lo que sí os aconsejaría es una cosa y se lo he aconsejado a mi hermana que es muy fan de la saga. Si os gustó la saga, si os gustó el final, si de verdad os gustó, no lo leáis, de verdad. Y si lo vais a leer, tomadlo, es que yo ni siquiera lo tomaría como algo que tiene que encajar dentro del universo Harry Potter, porque hay muchas cosas dentro de él que desbaratan o desmoronan lo que conocíamos de la saga o lo que habíamos tomado como el canon de la saga. Entonces, tomadlo como algo que ha escrito vuestro amigo o algo así. He visto algunas reseñas después de leerlos y yo conforme lo estaba leyendo lo estaba pensando y luego he visto en otras reseñas que lo ha dicho todo el mundo que es como un fanfiction. Parece que han hecho un popurrí con todas las teorías que rogaban por internet y han escrito esto. Como obra de teatro, pues será muy deslumbrante y si yo tuviera la oportunidad de ir a ver la obra de teatro, iría a verla porque tiene que ser súper deslumbrante y hay cosas que tienen que tener un montaje increíble porque tú estás leyendo y estás diciendo pero bueno, esto cómo lo estarán montando en el escenario y cuando salen los inventores, a través de las butacas y todo eso tiene que ser chulísimo. Pero no dejará de ser un mal guión con unos efectos, con un montaje o con unos efectos especiales estupendos. Estos son como estas películas que se hicieron cuando empezó el 3D y que eran películas nefastas pero eran en 3D y eso por lo visto hacía que fueran mejores películas. Pues esto es lo mismo. ¿Qué ha pasado? Pues que al final para mi gusto de tanto estrujar a la gallina de los huevos de oro, la gallina ya pues ha dicho ya que ya pues no ha podido más. Al final se mercantiliza tanto, se explota tanto y se estira tanto el chicle y esto ya no va por la saga Harry Potter. Va por películas y series porque hoy en día todo es revop y remake y precuela y al final pasa que lo que era una buena idea pierde la frescura. Los personajes terminan siendo una caricatura de sí mismos y que al final por estirar el chicle hasta no saber cuándo pues pasa lo que ha pasado. En mi opinión con esto. Aquí empiezan los spoilers. ¿Por dónde empezar? Dios mío. Para mí por lo más grave de todo. El gran giro que tiene este libro es que, atención, Voldemort tiene una hija. Una hija que se llama Delfina. La pobre. Voldemort tiene una hija. Es que son dos ideas que no encajan de ninguna manera. A mí me gusta Voldemort. Me gusta el villano. Porque además nadie se acuerda de los villanos porque siempre nos ilumbra el héroe. Pero el villano es siempre imprescindible porque sin héroe, sin villano no hay héroe y al revés. Entonces, J.K. Rowling había creado a un Lord Voldemort buenísimo. Con una evolución increíble. Nos contó su pasado. No estaba ahí porque sí. Estaba ahí, tenía un sentido y tenía una motivación y tuvo un crecimiento igual que el protagonista y un desarrollo igual que el protagonista y fue creciendo a medida que pasaban los libros y era tan importante como el protagonista. Ya ha cogido y se lo ha cargado. Se lo ha cargado para crear aquí una villana que no vale nada. Porque si la quitas del libro no pasa nada y si la pones no pasa nada. Es la hija del señor Tenebroso. ¿Por qué? El señor Tenebroso es inmortal. No necesita una hija para perpetuar su apellido ni su estirpe. Se supone que va a vivir siempre. Y luego la paternidad es algo que va asociado de alguna manera. Y en el libro se reflexiona mucho sobre la paternidad asociado a la humanidad. Y es que no es humano. No tiene alma. Es que no tiene. Puede tener una hija. Pero es que además no solo es la hija de Voldemort. Es la hija de Voldemort y de Bellatrix. Y tengo que encajar dentro de la saga que Bellatrix en algún momento entre que estaba cargándose a la orden del Fénix y luchando en la batalla de Hogwarts estuvo embarazada. Es que no pega por ninguna parte. Es que no hay manera de encajarlo. Y eso es lo que me ha pasado. Que no he podido encajarlo dentro de la saga. Porque no tiene ningún sentido. Absolutísimamente ningún sentido. Además, corregidme si me equivoco, pero yo ahí ya es que estaba muy harta y no tenía ganas de seguir leyendo y me di muchísimo coraje. Pero creo que dice que lo tuvo en la mansión de los Malfoy. Y es que, a ver, nadie se dio... O sea, si lo tuvo en la mansión de los Malfoy y trajo, por ejemplo, tendría que haber estado enterado. Andaba por allí. Porque le sorprendió tanto que Delfina fuera su hija. En fin, es que... Es que no hay por dónde quejarlo. Porque es que además es una hija de Voldemort que es que da hasta vergüenza. Porque si se dijera que era tan mala como su padre y que por lo menos apareció en este libro y sembró un poco de caos, pues hasta mira. Pero es que no vale para nada porque al final cuando la captura sin ningún esfuerzo resulta que se pone a llorar y que lo único que quería era conocer a su padre. Pues la hija del señor Tenebroso pues le tendría que haber disputado el puesto de señor Tenebroso a su padre, por ejemplo. O haber matado a alguien. O yo qué sé, o haber hecho algo. Es... O sea, es que además cargarse la esencia de Voldemort para crear esta villana me parece horrible. Luego, como ya sabéis, hay viajes en el tiempo. Y Albus y Scorpio deben de ser las dos únicas personas en este mundo que no saben de los peligros de los viajes en el tiempo. Que no te vean, que no alteres, que tal, porque puedes crear una realidad paralela. Los viajes en el tiempo que ya están más trillados. Había tramas en Harry Potter para coger y desarrollar aquí. Que se han ido a los viajes en el tiempo. Otra vez. Es que con un giratiempos tengo que aceptar que había giratiempos. Porque, corregidme, si me equivoco, los giratiempos habían sido destruidos. Pero es que no solamente hay un giratiempos. Hay dos. Ahora resulta que es que todo quisqui tenía giratiempos. Otra cosa. Al final es que es... Ya os digo, un batiburrillo de las cosas que se han visto por internet. Si os gusta Ron, si en algún momento de la saga os gustó el personaje de Ron, por favor, y en honor a su memoria, no leáis esto. Porque yo no sé qué han hecho con Ron ni por qué. Lo han convertido en calzonazos que no tiene gracia, que está todo el tiempo haciendo bromas, sacadas de contexto, que no vienen a cuento y no son graciosas. Yo creo que para compensar un poco la pérdida de Fred, ahora, como no pueden estar los gemelos Weasley, que eran los que aportaban ese punto de humor dentro de los libros, pues han sido sustituidos por Ron o algo así. Porque es que si no es que no se explica que este personaje haya degenerado de esta manera y al final haya acabado siendo una caricatura de sí mismo. Albus Severus es un personaje odioso, con una motivación absurda y es una adolescente en la edad del pavo, o sea, que es que no hay por dónde cogerlo. Que se lleva mal con su padre porque sí. Y que se piensa que no tiene ningún amigo porque es el hijo de Harry Potter, pero es que yo más bien le diría que no tiene ningún amigo porque es insoportable. Al final, yo qué sé, luego, ¿os gustó cómo terminó la saga? A mí me gustó cómo terminó la saga. Me gustó cómo terminó la saga. Por ejemplo, Severus murió sin saber que para Harry fue muy importante lo que hizo y murió sin saber que íbamos a descubrir que fue el héroe de toda la historia para algunos. Y ese final estaba bien y yo creo que ese final agridulce estaba bien porque Severus tampoco era un buen personaje ni tampoco era tan bueno y se merecía ese final. Pero no, como Severus es el héroe, pues hay que darle un final a su altura y aquí se tiene que enterar de que fue el héroe de toda la historia, de que es muy importante para Harry y de que le puso su nombre a su hijo. Pues no, no venía a cuento. Ya os digo que a mí no me ha gustado que ahora mismo de lo único que tengo ganas es de leerme las revistas de la muerte para olvidarme de esto. Que respeto muchísimo vuestra opinión que estoy deseando conocerla, que me la dejéis en los comentarios si os ha gustado. Que esto ha sido todo por esta semana y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!